hola que tal amigos como están aquí saldolos nuevamente en el canal de piña mtg pues les cuento que el día de hoy pues ya a martes de esta semana pues también estamos viendo a ver qué más conseguimos a ver qué más nos armamos para traerles aquí por lo menos un mazo diario como lo hemos estado haciendo durante varios tiempos pues ayer trajimos una mono green ramp de histórico como les recuerdo los lunes pues traemos un mazo histórico y los siguientes días pues ya traemos mazos de estándar que pues este canal se basa más en lo que son mazos de estándar de vez en cuando también pues jugamos bastante histórico pero por lo general es más que todo estándar y pues el día de hoy les traigo este este mazo es un absam un absam de control al ser absam pues lleva blanco negro y verde y qué es lo que lleva pues traemos un montón de cartitas que tal vez no se usan mucho o se han dejado de utilizar pero funcionan bastante bien y como les digo de primero es una al ser absam de control pues llevamos bastantes cartas y por eso es que vamos a nuestro amigazo jorion yo creo que todos conocen al jorion lo han visto lo han jugado han jugado contra él y pues la verdad de que es una muy buena carta es un buen compañero de los pocos compañeros que todavía sobreviven después de los maneos o desde la función que tiene de compañero llevamos nacimientos de meletis como ya saben pues para buscarnos una llanura para tener un poquito más de maná eso sí que sólo es blanco llevamos los féretos de cristal para quitarnos esas criaturitas de coste tres o menos llevamos actos desalmados como removal llevamos eliminar también como removal llevamos una experta de adquisiciones pues para quitarle algo de la mano al oponente llevamos también una plaga alitoforme es un encantamiento aura es por uno negro y uno genérico encanta una tierra cuando la plaga entra al campo de batalla nosotros robamos una carta y lo que hace de que la tierra encantada pierde todos sus tipos de tierra y habilidades y tiene que pagar y agrega un maná incolor y si quieren que le dé un maná de un color o de cualquier color tienen que pagar una vida nos sirve pues para esas yermos reptantes que le podemos hacer y que ya no sea criatura igual que la otra tierra nevada y si quiere un color pues va a tener que pagar una vida llevamos augurios del sol llevamos las pesadillas de él pues como una saga un encantamiento y un removal para criaturas de fuerza dos o menos y vamos envenenar la cola la cola la copa que otros remover si se dan cuenta es casi que todo es removal y llevamos los arcontes de la gracia solar como ya saben un arconte que pone pegasos cada vez que pongamos un encantamiento en el campo de batalla entonces por eso es que llevamos nacimientos llevamos los las plagas que son encantamientos y nos sirve bastante acontecimientos de extinción como remover para par o impar asalto de angra también como remover o como una tierra girada llevamos destrucciones presagiadas llevamos la captura de los dioses antiguos verde negra comenzar en un buen remover de la nueva expansión llevamos a yuark al yashan al cochino que lo que nos va a hacer es ir a buscarnos una llanura y un bosque la pone en la mano y los jugadores pues no pueden pagar vidas o sacrificar permanentes que no sean tierras para lanzar hechizos o activar habilidades llevamos espervencia a la muerte llevamos unos ruinas card para remover al masivo llevamos las otras copias de yorio pues para blinquearnos ya sea los cochinos las capturas algún otro encantamiento pues para que el arconte pues ponga más pegasos y también llevamos unas llamadas de media para poner fichitas o en dado caso pues una tierra y tierra llevamos el pack de llanuras pantanos y bosques dobles templos unos pasajes de leyenda y el trioma de indata que es el que nos da colores absam como les digo es una absam de control si se dan cuenta todo es remover son pocas criaturas y pues nosotros vamos a ir poniendo las criaturitas que vayamos poniendo con los arcontes o con ya los yorion y a la larga pues con algunos destrucciones presagiadas que logremos poner en mesa así que vamos a probarla a ver qué tal nos va a ver si podemos ganar aunque sea alguna partidita porque ahora si está el metajuego está bastante está bastante duro la verdad así que pues vamos a probar esta absam de control por aquí la teníamos está con que ganamos por lo menos una partida estamos tranquilos porque si es cierto que el metajuego está bastante variado pero hay pasos que uno se encuentra muy muy seguido va bien si tan solo tuviéramos una verde aquí estaría mejor pero nos la vamos a quedar no le vamos a decir que llevamos negro todavía hasta ahorita por lo menos esta aguanta dos tengo que meter un yuak lo malo es de que metería un un croxa y se quedaría en mesa uy dos diorion hermano que mal que mal que mal una pistona un bosquecito vamos a pegar lo bueno es que tenemos dos cochinos así nos vamos a traer la llanura y el bosque vamos a bajar este esta y esto pegamos vemos que tenemos otro eso es lo bonito y lo vamos a usar así por lo menos nos llenamos la mano de tierras y ya no nos siguen saliendo más tierras dos eventos de exigencia para matar una carta imagínense eso para matar una sola carta me podría quitar esto pero esa le está haciendo un poquito de daño ahí está bien por mí está mejor por mí está mejor tal vez es perdirse a la muerte tal vez ese pero tenía dos diorion o sea si le hubiera estado un poquito difícil matar otro y matar otro y es que le fue un poquito mal con los cochinos porque no pudo poner el encantamiento la destrucción presagiada la destrucción presagiada esta amiguita bueno aquí tenemos ah si tenemos los tres colores aquí lo vamos a agarrar como blanco este como verde y este como negro lo volví vamos a salir con blanco este como negro y este como verde era de criaturitas sumazo me imagino porque saben que cuando llevamos yorion llevamos remover masivos aunque deberíamos de hacer uno de yorion con criaturas así despistamos un poquito veamos esto veamos esto veamos esto veamos esto vamos a traer un pantano pero todavía no le vamos a decir vamos a traer un pantano oh toque mortal se lo ponemos a la tierra Y no tenemos tierras nosotros, que mentira. No creo que no tenga otra tierra, si no estamos igual. Él se queda con una, yo me quedé con dos, ahí está. Buena, buena. Como para matársela. Necesitamos otra tierra. Bueno, también cuenta, pero no sirve. Tierra sí, me va a quedar esa tierra, aunque no es blanca, pero me va a servir. Así nos reforzamos. Ay, necesito blanco para agarrar a Iorion, o por lo menos este. Sí, con esta vamos a ir a traer la tierrita blanca. Ah, no, son criaturas uno en uno. O sea, uno de resistencia, me conviene más bajar esto. Me mató las dos, las tritónidas. Negros. Si tuviéramos una blanca estaría bien, una llanurita. Para que así le matamos el otro que vaya a bajar, con este. Y si nos hace falta el doble blanco, si no, vas a tener que sacrificar al cochino. Este también me sirve, ahí ven el doble blanco. Vamos a meterle este. Vamos a meterle este. Que si baja otro de estos, se lo podemos matar. Me gusta, me gusta. Vamos a ver qué tiene. Aquí nos mete este. No habría problema, tenemos el otro. Tiene una tritónida en la mano. No. No, sin bloqueos. Excelente esa tierrita. Vamos a poner otros dos y un pegacito. Y nos vamos a atacar. Vamos a esperar. Ya no. Ya pone muchas cositas, ¿no? Ahorita metíamos a Jorion y blinqueábamos estas dos. Poníamos otro montoncito. Pues más rápido las partidas, ¿no? Buena, buena, buena. Bonita carta también. No muy usable, pero para la de elfos, para el masito de elfos, no estaría mal. Y ahora con eso que ya nos dieron la carta que hace que los elfos tengan más uno, más uno. Y que nos da tres de maná. Que la dan con el pase de maestría. Que nos podemos quedar aquí. Creo que bajamos. El trioma, bosque. O trioma y nacimiento. El trioma siempre va a entrar girar. Ahora en el turno uno que no tenemos nada de coste uno. Lleva rojo. Uy, nos va a quitar esto. Menos removal tenemos para él. Eso es lo bueno. Vamos con verde. Otra llanura. Pega de dos, eso sí. Tiene que atraer más tierras de colores. Uy, qué bonita esta carta. Refregamos un poquito. Eso no. Y ok. Esto ya no es. Se lo vamos a matar. Buenísimo. Negro. Para matarle esto. No quiero que me quite ninguna de estas dos. Podemos ir a traer blanco. Bueno, blanco ya tenemos. Blanco, blanco. Es lo mismo. Lo voy a matar. Nos va a matar este animalito. si tiene menos 10 no hay problema todavía no me interesa cual son herviditas le salió mejor a él es que este nos lo fregó porque no podemos bajar porque igual no podemos poner contadores tenemos que tener un removal directo para el borinclex y no teníamos no nos había llegado ya sea un acto desalmado o el de la copa el que se puede profetizar esas nos hubieran servido o a la larga la que es tierra también es que la L era la roja, negra, verde roja, negra, verde roja, negra, azul, es grixis en vez del blanco que llevaba nosotros llevaba el rojo no me acuerdo como se llama esa combinación que esta ala, azul, taino bueno, no me preocupa eso no sé si es cierto el color de homos negro, negro, negro o podemos ir a traer una tierrita o que si vamos a ir a traer esta es llanura y al otro le podemos matar esto aunque es difícil por todos los que tenga en la mano difícil, difícil este gana algo o no vamos a bajar negro así que se comience a gastar los contors ahí va uno ahora el primer contor esta la vamos a bajar como negro también ahí va el otro y vamos a apagar esta cuando entre al campo de batalla vamos cartita vamos a hacer que se gaste el otro tiene que gastarse aunque les dije que tenía el otro entonces que le vamos sacando los contors para que cuando hagamos nosotros nuestros hechizos más grandes pues no los tenga vamos a hacer que se gaste el otro Ahí vamos a llenar otras 2 viditas después Ahorita no vamos a gastar mana Plano de la tierra esto está bien Apague su mana Ahorita de aquí en adelante ya tenemos el otro bloqueador Ya que tiene dos Está bien con este lo podemos controlar con estos dos todavía De todas maneras le vamos a ver la mano para ver que tiene y que le quitamos Aunque este no sé ni por qué lo llevo Uhhh se giró todo Otro de estos bonito bonito Tierra Vamos a matarle este Bueno no sé por qué No entiendo todavía por qué lleva la cripta de Tormo Para exilarse a su cementerio o el de nosotros Por qué le exilé ahorita el de él Si Bueno buena pues tenemos muchas tierritas Vamos a bajar esta como verde Pobra creo que nos da falta No lleva costes más altos de 3 No lleva costes más altos de 3 Yo no lleva costes más altos de 3 Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta del oponente, no le entendí de qué se trataba la verdad o sea tal vez la el artefacto este el de porcero la atormo para eso para exiliar cementerios el de él o el del oponente por aquellos de los bribones o por aquellos de los de sacrificio pero bueno cada quien arma lo bonito es de que es un mazo armado por él entonces tiene su toque y pues se lo está usando y lo está probando entonces eso es de degustar un mazo así también le ha de faltar algunas cositas o no le salió como él quería que le salieron muchas tierras también entonces este es el mazo que les traía el día de hoy el Apsan de control como ya vieron pues se defiende bastante bien tiene como responder a varias estrategias que hay ahorita en estándar y pues no me queda nada más que agradecerles que hayan visto este vídeo comenten compártanlo suscríbanse si no se han suscrito y gracias a todos los que se han estado suscribiendo en estos días en estas semanas ya somos casi casi los 450 por dos nos hace falta para alcanzar esos 450 así que si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y nos vemos en el próximo vídeo así que ya saben por aquí vamos a estar así que le pásenla muy bien y hasta luego así que adiós buenas partidas buenas buenas